¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Jehová Sabaot Jehová Sabaot Jehová Sabaot Significa el Señor de los ejércitos conocido también como Jehová Sabaot Muchas versiones españolas de la Biblia traducen Sabaot por todopoderoso pero sería más correcto interpretar el Señor de las huestes o ejércitos celestiales. Lo encontramos por primera vez en la Biblia en el primer libro del profeta Samuel capítulo 1, versículo 3 Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos Yahvé o Jehová Sabaot en Silo y los dos hijos de Elí Ophni y Fines eran sacerdotes del Señor allí. A partir de ahí este nombre es usado con frecuencia. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 2 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 45 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. La palabra ejército se refiere a los ángeles que están luchando y ayudando al pueblo de Dios. En el libro de Josué capítulo 5, versículos 14 y 15 Josué tiene un encuentro con el mandatario supremo de este ejército. Estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué, yendo hacia él, le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este nombre de Dios enfatiza el hecho de que Dios está luchando por su pueblo. Este nombre está relacionado con la omnipotencia y la soberanía de Dios. Este nombre es usado sobre todo por los profetas y en particular por Isaías 60 veces y Jeremías 77 veces y Zacarías 53 veces. Siempre que se usa este nombre el Señor nos está recordando que Él capitanea a su pueblo en la batalla que tiene ángeles poderosos a nuestro favor y que suyo es el poder para prevalecer sus propósitos terrenales. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmos capítulo 46 versículo 7 Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En luz a las naciones en el programa semanal ¿Sabías qué? Los son hombres que dios. Los son hombres que dios. Gracias.